Me encuentro en el Congreso de Aguascalientes con uno de los diputados que ha estado generando mayor línea y presión en las iniciativas por la preocupación que ha tenido. Adán Valdivia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Bien tú? Bien. Arrancas abril con buenas noticias. Sí, la verdad es que estamos cerrando una etapa importante, sobre todo con 52 iniciativas y sobre todo mucho trabajo tierra, que es algo que siempre me ha caracterizado de entrada. Y yo creo que, por ejemplo, el que está en el tema político nunca debe depender de perder la sensibilidad real de la problemática y de los temas. Luego a veces las soluciones están más con la propia gente que con los políticos. ¿Cuál es la principal iniciativa o la que ha salido que te tiene más orgulloso de haber fomentado? Fíjate que ahorita muy recientemente una, sobre todo porque vengo de un tema de un municipio inmigrante. Yo creo que el tema inmigrante lo tengo mucho respeto, sobre todo porque luego exigimos nosotros como mexicanos muchos derechos a nuestros migrantes en cualquier parte que se encuentren. Y como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, es una iniciativa importante en la cual los migrantes pueden, hoy en día ya después de esta iniciativa aprobada, a pesar de que obviamente hubo resistencia en algunos compañeros, pueden participar en la vida política y pública de nuestro Estado. Y para eso, para mí es muy importante porque a final de cuentas nos da la oportunidad de que las personas que tengan capacidades y aptitudes puedan aportar en el desarrollo y en la democracia de nuestro Estado. O sea, para entenderte y comprender lo que estás diciendo, una persona mexicana que tuvo su hijo en Estados Unidos, ahora su hijo de Estados Unidos, va a poder participar políticamente, o de Canadá, o de Cuba, o de Chile, o donde haya nacido, en Aguas Calientes, pueda participar políticamente. Es correcto, eso es justamente lo que buscamos porque hoy en día yo se los comentaba inclusive a los propios compañeros, donde algunos nos decían, oye, pero es que, a ver, el nacionalismo debe de interpretarse de una manera distinta, de una manera en la que verdaderamente la gente cuando quiere aportar y tiene las posibilidades y tiene las aptitudes y las cualidades, pues yo creo que es muy importante, es muy positivo. Y yo se los comentaba que no único que exclusivamente viéramos al bracero o al migrante, como anteriormente se veía hoy en día, el mundo está globalizado y, por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas originarias de Aguascalientes que hoy en día están trabajando en Japón, en Inglaterra, en Francia, en Suiza, y tienen hijos en estos países. Y verdaderamente yo creo que estas barreras tenemos que, porque son barreras imaginarias. Creo que los xenofóbicos, que los hay en todos lados, son menos en Aguascalientes de la mayoría de la gente que tiende a ser muy receptiva, abierta. Es la tierra de la gente buena. Hay xenofobia, sí, hay resistencia, sí, pero en este momento ganó la cordura, entonces, en esta iniciativa, digamos así. Así es, ganó la cordura y, pues, contento. Hemos tenido también otras iniciativas, pero yo creo que es una de las que más, en lo particular, a mí me mueve. Porque, este, hace días también promovimos una iniciativa, esa todavía está trabajando en relación al uso del transporte público. Luego, hay algunos ordenamientos hoy en día que, por ejemplo, obviamente te obligan a una persona que preste el transporte público, pues, para que lo haga de manera general. Y eso es lo que te quiero decir o explicar con esto, con esta iniciativa, es que luego, por ejemplo, el transporte público, luego cuando ve una persona a la tercera edad, cuando ve una mujer embarazada, cuando ve a una persona en silla de ruedas o cuando ve una persona que no tiene las habilidades físicamente como nosotros o cualquier otra, luego hacen como que no los ven y se pasan o el servicio no se presta de manera adecuada y la verdad es que no podemos permitir esto. Hoy en día está regulado, pero con esta iniciativa lo que estamos buscando es sensibilizar a todos aquellos choferes, que sabemos que la mayoría lo hace y es gente muy comprometida socialmente, pero habrá algunos que no lo hacen. Entonces, en ese sentido, tenemos que obligarlos a que tengan una sensibilidad real. ¿En qué sentido? Que toda aquella persona que sea denunciada porque no preste el servicio público de manera adecuada, tendrá que tomar cursos para que entonces se pongan el papel en los zapatos de la persona a la cual no le prestó el servicio. Yo creo que entre más humanos seamos, entre más busquemos el tema del respeto, la dignidad de la persona, creo que en ese sentido vamos a tener una mejor sociedad. Entonces, para mí también es una iniciativa muy importante. Otra iniciativa que hace días también ya salió aprobada es en relación a las personas que prestan el servicio público en cualquiera de las plataformas que cometan algún delito van a tener mayores agravantes en este caso por parte de la autoridad. Porque verdaderamente, tanto tú como yo, cuando verdaderamente tomamos la prestación del servicio, nosotros damos el entendido que cumplieron con los requisitos, que son personas honorables, que son personas que simplemente están buscando el ser adelante y tener un empleo o una chamba. Bueno, entonces, pues seguimos legislando, hay todavía muchísimo por hacer. Te quiero comentar que vamos a meternos muy, muy duro en el tema del agua. Yo creo que tenemos una problemática muy, muy grande y no nada más en Aguascalientes, sino en todo el mundo. Comentarte que hace días recibimos un contingente de productores de Chile en el tema agrícola del Valle de Chile. Y la verdad es que en las primeras pláticas, pues yo estaba creyendo que ellos venían a decirnos cómo habían hecho para que, por ejemplo, en Chile tuvieran una precipitación grande, etcétera, etcétera. Y justamente lo que venían era cuál había sido el sistema que se había implementado en Aguascalientes para que las precipitaciones hubieran sido mayores a las que estaban contempladas. Entonces, nos comentaban ellos que justamente están viviendo el cambio climático ya realmente. Que en la cumbre, en una cumbre que estuvieron en Estados Unidos Mundial, verdaderamente el 2023, es cuando verdaderamente se iba a sentir el cambio climático y se está sintiendo en todo el país, en todo el país, perdón, en todo el mundo. En ese sentido, yo creo que necesitamos legislar muy, muy fuerte en muchos sentidos, sobre todo en el tema público. Porque, por ejemplo, hay muchísimas instituciones, empezando por las de gobierno, que de entrada, de entrada, los baños, por ejemplo, en el tema de los hombres todavía, pues tenemos baños arcaicos, ya que están utilizando una cantidad X de agua y no lo podemos permitir cuando ya tenemos migitorios secos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estar trabajando, mi estimado, en bastantes iniciativas. Esperemos que con esto, pues, tratemos de mejorar la calidad de vida y, sobre todo, ser un poquito futuristas a lo que viene para el mundo. Ha sido un diputado en esta legislatura muy activo, más de 50, me decías, iniciativas. Sí, 52 iniciativas. ¿Y cuántas han sido aprobadas? Cerca de 22, 23 iniciativas. Es un logro también, porque a veces con tanta resistencia no es fácil, ¿no? ¿Y a ustedes les lleva mucho tiempo que una iniciativa se lleve adelante? Mucho. Yo he tenido la oportunidad de tener la dicha de que me haya, se te da la oportunidad de entrevistarme, de platicar. Y, verdaderamente, recordemos que esto es un cuerpo colegiado. Y en un cuerpo colegiado, pues, se tiene que hacer muchísimo trabajo de convencimiento. Primero, obviamente, con las iniciativas que tengan el soporte, que tengan argumentos, que tengan estudios, que tengan elementos. Pero, a final de cuentas, también es un tema de voluntad y poderle, este, poder convencer a los demás compañeros el por qué sí es importante, sí es bueno estas iniciativas en relación a una problemática, una petición social. Entonces, yo lo que te quiero decir es que, verdaderamente, lo que hemos encontrado en estas 65, independientemente de las corrientes políticas, inclusive en el propio grupo parlamentario del PAN, con el tema de los equipos políticos, hemos logrado sumar esfuerzos y, verdaderamente, ver el principal objetivo. A ver, es una iniciativa que, verdaderamente, va a traer elementos o resultados importantes o positivos para la sociedad. Va. Y, en ese sentido, la verdad es que hemos sumado esfuerzos en todas las fuerzas políticas, incluyendo fuera las del PAN. Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque los números ahí están, y esta 65 legislatura se ha caracterizado por tener una de las mayores, este, en cuestiones de números, de resultados y de iniciativas a nivel, a nivel, este, legislatura de la 65. Cierras de una manera positiva, como quien dice, esta legislatura. ¿Cierras satisfecho? Sí, sí. A nombre de la gente de Calvillo, ¿crees que respondiste? ¿Qué le dirías a la gente del pueblo de Calvillo? Mira, a la gente del pueblo de Calvillo, sobre todo el Distrito 8, que es Calvillo y San José de Gracia, hay todavía mucho por hacer, hay todavía mucho por trabajar. En la parte legislativa avanzamos bastante, pero, sin lugar a dudas, yo soy una persona, este, de retos y de compromisos, y que, verdaderamente, para que yo diga que estoy completamente satisfecho, no, porque siempre se puede más y siempre hay que dar más. Pero falta tiempo y eso, te hace falta una continuidad para esto. O sea, ¿no da, realmente, para un diputado tres años? Sí, la verdad es que es un tiempo corto, sobre todo en el tema de legislar y buscar presupuestos. También te quiero comentar que, por ejemplo, el tema del Ejecutivo, nuestra gobernadora, que tiene una visión muy importante, muy positiva, y sobre todo futurista, verdaderamente nosotros no entramos a la par de ese movimiento. Nosotros entramos, o ahí entró más bien dicho después de que nosotros ya tenemos un año. Entonces, tenemos que empatar toda esta programación y toda esta idea, este proyecto que trae a nivel nacional y a nivel internacional con el tema de la competitividad y la globalización y el shorting y todo lo que viene para Aguascalientes. Entonces, los próximos tres años son muy importantes para Aguascalientes, son muy importantes para los municipios en lo que viene. Muchas gracias por la información. Seguimos en contacto. Claro que sí. Para ver cómo cierra esto. Claro que sí, amigo. Saludos a todos.